Luego de más de cinco décadas de carrera dentro de la música y la actuación, Benito Castro aseguró que su participación en el musical Sugar lo ha llevado a la realización de su vida artística. Después de 56 años de carrera artística, es la producción más importante, más bien cuidada, más espectacular. Y mira que estuve en Perfume de Gardenia, que contaba con un reparto multiestelar, pero el cuidado que tiene esta producción con todos y cada uno de los detalles es verdaderamente espectacular. Es la primera vez que incursiona en la comedia musical y en ella, el artista da vida a un acaudalado millonario que pretende a Dafne, interpretado por Ariel Miramontes Albertano. Bueno, yo desde que vi la película, el papel que me tocó en suerte en esta ocasión, que es el de Osgood Fielding, un millonario, como dices tú, encantador, ese papel lo hizo Joe Brown. Y desde que lo vi, creo que era la primera vez que yo veía a ese actor en cine, me fascinó una cara graciosísima, sin agraviar a la presente, pero una cara muy chistosa de este hombre, una picardía en sus ojos, que me encantó. El actor, que cuenta con una amplia carrera dentro del teatro, afirmó que cuando su amigo Ariel Miramontes le dijo que tenía el papel de su vida, no se equivocó. El día que iba yo a hacer la audición, se me murió Gualberto. Y fue algo verdaderamente, me destrozó, me arruinó, esos días fueron muy difíciles para mí. Y aunque ellos ya tenían hablado a Mauricio Herrera, pues decidieron que los dos hiciéramos el papel, un día uno, otro día otro, un día uno y así, alternado, porque les gustó mucho mi trabajo. Eso me llenó de confianza. Benito Castro, quien formaría parte de los hermanos Castro en las décadas de los 60 y 70, y que hicieron época con sus interpretaciones, aseguró que el ciclo de los Castro ya quedó cerrado con el fallecimiento de las dos grandes voces que tenían, Jorge y Gualberto. Ya no están, ya no están esas voces maravillosas. Y por más que le echemos los kilos a Arturo, Javier y yo, tratando de cantar lo más bonito que podemos, no cantamos mal, no cantamos feo, pero esas voces eran excepcionales. Finalmente, anunció que su próximo proyecto de televisión será en un canal nuevo, donde se desempeñará como el anfitrión de un programa de televisión en el que promoverá la diversión familiar sin agresión verbal.